No quiero saber Si ya no me quieres Hoy que te alejas de mí Te acompendí que es muy claro No quiero saber Si quieres otros amantes No quiero sufrir Y ya no quiero saber de ti Compartirá Estoy convencida Cuando tú eres sincero Para esas promesas Que tú me hiciste Qué fácil Me mentiste Música No quiero saber Si ya no me quieres Hoy que te alejas de mí Ya comprendí Ya comprendí que es muy claro No quiero saber Si quieres otros amantes No quiero sufrir Y ya no quiero saber de ti No quiero sufrir Estoy convencida Cuando tú eres sincero Cuántas promesas Que tú me hiciste Qué fácil Qué fácil No quiero sufrir 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 Gracias por ver el video